Un segundito chicos y empezamos Empezamos ya Vale, vale, vale Vamos a ver Comprobamos que estamos En efecto, en directo Perfecto, estamos Ok Aquí lo ponemos más bonito Empezamos, dadme un último segundo Que vea yo esto claro aquí Y desculpadme chavales Porque el sonido, no sé cómo Subirlo más, yo sé que el audio Está bajo, al menos La mezcla intento Que Se pueda oír Vamos a ver No sé por qué no empieza esto ya Un segundito chicos Solo un momentito Y empezamos No hay manera Hola, hola Un segundito No, esto no es Ahora Perfecto Vale, dejadme escuchar Y empezamos Buf, hace calor Y chavales Tengo toda la casa abierta Pero no corre mucho aire Sonido, hola, hola, hola Vale Ya estamos Hola, ¿qué tal? Majes y majos Soy J.A. Acrobatel Bienvenidos a un nuevo vídeo Chavales, la Tokyo Game Show ya ha terminado Hasta el día 23 de septiembre El cual fue ayer Se ha terminado Ha estado muy bien Y de Death Stranding Finalmente Aún sin esperarlo Pues hemos visto Cositas nuevas Ya nos avisaron Que no iba a haber gameplay Y la idea O se dijo Bueno, su idea Obviamente era otra Se dijo Que lo que iban a hacer Era llevar a los actores De doblaje Japoneses Y hacer una charla Lo primero Antes de empezar Con los nuevos detalles Porque ya vimos en directo Todo Todo lo que hubo Una hora y media De los cuales No entiendo Personalmente japonés No sé Algunos de los que Hayan visto el vídeo Porque ha sido Un vídeo bastante visto No entiendo japonés Entonces de esa hora y media Hemos disfrutado Ver los Los anuncios nuevos Los cuales son Dos actores nuevos Un tráiler nuevo Vale, entre esos dos actores Troy Baker Ya estaba claro y tal Básicamente A lo que iba Era que Antes de empezar Simplemente quería agradecer Lo mucho Que se ha visto el vídeo Es un vídeo Que se ha visto En 24 horas Mucho Ahí están los números Lo podéis ver en el canal Yo sé que Se ha visto Pues por gente Que conoce el canal Y muchísima gente Pero muchísima O sea Un 99% De gente Que no conoce el canal El caso es que ha sido Pues Ha estado bien Ha valido la pena El madrugón Ya no solo por lo que Disfrutamos Esa charla De Kojima Productions Sino porque Luego pues para el canal Han sido unos Muy buenos números Vale Vamos a empezar Con una entrevista O tal vez la traducción Eso lo vamos a ver ahora De una web Dualsockers Que bueno pues Nos va Como veis aquí A dar mucha información De prácticamente Todo lo que hemos visto ¿No? En esta charla Información Muy buena Todo esto En agradecimiento A nuestro amigo KidMindFreak Arroba KidMindFreak Tal cual MindFreak Por si acaso Bueno Lo tengo en amigos En Twitter Así que lo podréis Encontrar Es un chico pues Que hacía mucho tiempo Que Me veía en el canal Veía los directos De The Phantom Pain Bueno pues Con él Como con tantos otros Se ha Ha surgido Pues una relación De amistad Lo cual No implica Que hablemos Todos los días Yo no hablo Todos los días Con casi nadie Estoy en Canarias Y con la peña De la península Pues hablo Cuando hablo Pero bueno Sin enredarnos más Simplemente pues Agradecer a KidMindFreak Que nos ha pasado Este enlace Y en el que vamos a leer Pues todo Todo eso Que se habló En esa charla En japonés Que no teníamos Ni idea Pues al menos aquí Lo tenemos En un idioma Que bueno Yo os puedo ayudar A entender A los que no entendáis Inglés Vamos con la entrevista O charla O traducción De Dual Sockers Y voy a ir traduciendo Literalmente Bueno aquí vemos Dice Death Stranding Aquí están Todos los nuevos detalles Compartidos por Hideo Kojima Y el casting Japonés Hideo Kojima Comparte Un montón De nueva información De Death Stranding En un Hurtfeld Algo así como En un Algo como muy sentido En una discusión Muy sentida Discusión En España Que siempre pensamos Que es algo Negativo Algo de una pelea No Discusión Solo En España Se entiende mal En todos los sitios Que he estado Fuera de España Que no están Todo el puñetero mundo Pero se entiende Como Debate Un debate Una Pues yo hablo Tú hablas Y nos entendemos Entre los dos Pues eso Nuevos detalles Un montón de nuevos detalles De Death Stranding En ese debate Muy sentido Con el actual Con los Actuales Actualmente conocidos Actores de doblaje El casting El casting Del juego Japoneses Por cierto Que me salta la palabra Vale Hoy en la toque de un show 2018 Hoy no El día 23 Hideo Kojima Ha aparecido en el escenario Compartiendo Toneladas De nueva información De su Siguiente Juego Exclusivo De Playstation 4 Yo siempre leo Exclusivo de Playstation 4 Pero vamos No lo dijeron ya Que además de eso Iba a ser exclusiva En consolas Para play Pero además Y con el tiempo Saldría en PC De verdad Que yo Siempre que leo exclusivo Digo Pero no lo dijeron ya No está confirmado Pero bueno Seguimos Kojima-san El señor Kojima Kojima-sama Ha revelado Dos nuevos personajes Durante el evento Y ha enseñado Un vídeo nuevo El Brand En mi caso Es nuevo Un vídeo nuevo Brand new Es como decir Nuevo Pero de verdad No nuevo de mentira No Brand new Es nuevo nuevo Tuve un Blast Mira Ya empezamos Con las cosas Que no entiendo Blast Es algo como De la leche Tuve una visión De la leche En el evento No sé Y fue Por Mal vamos Mal vamos Con la traducción En fin Seguimos Joder Que calor tengo Así que Me encantaría Ver algunos Algunos poquitos De eso otra vez No lo sé Desafortunadamente O es una pena Que Sony Completamente Haya eliminado Removido Quitado El stream De YouTube Vaya Eso no lo sabía Tal cual terminó Se eliminó De YouTube Afortunadamente Tenemos Todo el sumario Del evento Preparado para ti El vídeo Debería El vídeo Debería Volver a Estar disponible Durante Ese día De ayer El evento Ha empezado Con Kojima Entrando en el escenario Contestando Unas pocas preguntas Del evento MC Ah no Será del Entrevistador Del evento Supongo Yuki Iguay El ha mencionado Que calor tengo Chavales De verdad Tengo todo abierto Pero es que no corre Nada de aire Por cierto Estoy en Canarias A lo mejor Todos estáis ahí Con unas lluvias Que flipáis Al menos en la península No sé Desde donde me veis Pero aquí en Canarias Tengo un calor de la leche Y no me voy a poner Sin camiseta Porque ¿Por qué no? Vale Te que te que te Que contestaba A Yuki Iguay Él ha mencionado Que ha sido Hace dos años Desde que Kojima Estuvo la última vez En el toque game show En el escenario Del toque game show A lo que ha contestado Que él estaba muy ocupado Estos años Construyendo Con la construcción Del nuevo Kojima Productions Y trabajando En el juego Kojima A ver Kojima Yguay San Yguay El entrevistador Ha mencionado Que esta Que esta Es ¿Cómo voy a llamarlo? Fase del evento En this stage event Fase no Esta parte del evento Stage Esto del evento Ha sido decidido Y and Como ellos Estaban en En la toque game show Pues Es que a lo mejor No estaba confirmado De antes Que simplemente Como fueron a la toque game show Dijeron Ah ¿Por qué no hacemos esto? Vale Triki tri Espera 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 Estaban en la toque game show Ellos debían So do A jama Slight Si Que ellos Pues Hicieran algo así Para un evento Japonés Para los japoneses Con los Con las voces De los actores japonesas Del juego Han añadido Como They add How you Really get To see So Ostras A veces Me cuesta un poco Ellos Añaden Como Tú raramente Consigues Ver Tantos Veteranos Say you Ahí ya me han picado Say you together No sé Vale Como que es raro Reunir a todos Estos juntos ¿No? Y normalmente La gente Estaría bastante Contenta With seven On one of them Con Aunque fuera Uno de ellos Para El evento O sea Que bueno Que bueno Perdona chavales A veces cuesta A veces no Mucho calor Vale Pues eso Que como estaban ahí En la Tokyo Dijeron Pues vamos a hacer el evento Y que bueno Pues que cuesta mucho Reunir a tanta gente Y que hubiera molado Aunque fuera solo Con uno Pues vale De verdad Cuando empiezan las preguntas Porque Bueno va Seguimos ¿Dónde estábamos? Tragragata Kojima Tragragata Espérate Sí por aquí Kojima E Iguai Se han movido Han avanzado O han continuado En la introducción De It's Say you Es que Esto está Esto que es Una traducción De Google Translator Del japonés Porque el Seiyu Que es Seiyu Me imagino Que será Pues la gente Esta Pero bueno Kojima Siguieron Introducir A cada Seiyu Escucha Vamos a entender Que son Estos actores De doblaje Y conforme Entraban en el escenario Starting with Kenjiro Tsuda Empezando Con Kenjiro Tsuda Esta es la voz De Sam Port of Bridges Que es la primera vez Que Kojima Trabaja con este Actor de doblaje En sus juegos Porque todo el El resto Han aparecido En algún Metal Gear Yo estaba Con Por supuesto A Keotsuka Pero por el Visto El resto También También eran Personajes De Metal Gear Tenemos a Paz Paz Ortega Estaba también El Ocelot El Troy Baker También era el Troy Baker En The Phantom Pain Hablando de voces En japonés Me refiero a Revolver Ocelot Perdón He dicho Troy Baker Me refería al Actor japonés Que hacía De Ocelot También coincidía Vamos Eran todos De Anteriores voces De Metal Gear Pues ahora La única nueva Sería la de Sam Que es este tal Kenjiro Tsuda La voz japonés De Norman Reedus Personaje de Sam Kojima Ha buscado Por dos años Para una voz japonesa Para el actor Que le encajase A Reedus A Norman Reedus Peculiar y muy sexy Una voz Peculiar y muy sexy Vale Él ha mirado Él ha visto Las versiones japonesas Dobladas De muchas Diferentes Películas Y series Hasta que Finalmente Se decidió Por Kenjiro Tsuda Él realmente Está contento O feliz Que pudieran Conseguir Que fuese Sam Poder hacerse con él Porque claro Por mucho que le guste una voz Si está muy ocupada O si Por lo que sea Pues no se llega a un acuerdo El caso es que está muy contento Con Kenjiro Tsuda Conforme Kenjiro Tsuda Entra en el escenario Ha agradecido O algo así A todo el mundo En la audiencia And every one of us A todo el mundo En la audiencia Y a todos nosotros Por ver el stream O sea Lo que hacen los japoneses Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Muchas gracias por cual Que está muy bien Que no lo No lo estoy criticando Es una Puntualización Por ver el stream Él estaba sorprendido Por el increíble Montón de Gente o personas En la audiencia Aparentemente La multitud What's so big So big Richard En fin Que había mucha peña Ahí acumulada ¿No? Tal vez más que en otros Boots Suda El señor Suda-san Kenjiro Suda Sam Portebriches En japonés Ha mencionado Que es su primera vez Trabajando Poniendo voz A un personaje De Kojima Y estaba bastante Estaba realmente Feliz Por estar ahí Ha seguido Con Akeotsuka Que es Solid Snake Kikoku Kikoku Inoue Pues Alguna voz Ya os he dicho Que al menos Estaba la voz De Paz Nana Mizuki Y Satoshi Mikami Han entrado todos Akeotsuka Estaba Hipeado O jaipeado Jaipeando La audiencia Con su voz En escenario Que por cierto Cuando llegó Dijo No sé cómo es en japonés Pero dijo el Keep you wearing Jape En japonés Es algo de Mata Setana Creo que es así Mata Setana Y dos Buah En plan Estaba diciendo El keep you wearing En japonés Que cabrón CT El keep coming Chaval Estaba nipeado Con su voz potente Cuando entra en En el escenario Mientras tanto O como Es que el Mean wild Es mientras tanto Pero he dicho Aquí pone solo wild Me he confundido yo Como él es un actor veterano En los juegos de Kojima A lo mejor van a decir aquí Ha empezado Empezó con la voz japonesa De Solid Snake Otsuka-san Ha mencionado Y a ver Esa Que es su primera vez Trabajando en el Tokyo En show Junto con Kojima Y que está realmente Feliz Todo el mundo está Really happy aquí Por lo que veo De ver El Hall of Games Directed En fin Que son muy queridos Los juegos de Kojima Kiko Kikoku Kikoku Kikuko Perdón Kikuko Inoway Inoway Pues una de las mujeres Se ha introducido A sí misma And did her usual I'm 17 years old Joke Y que hizo su Su broma habitual De tengo 17 años Cuando se presentaba Inoway Y no la de Blitz No La de Metagrear Así que esta sería Pues una voz más Mayor Pues no sé La de vos No sé No lo sé Quien dobló A esta mujer Pero bueno Ha sido muy divertido Ver How she In the process Perdón Perdón Ha sido muy divertido How she In the process Como ella se ha disculpado Por forzar Algo mucho Por forzarlo Mucho Y como Alguna gente La estaba mirando A ver People watching Might not get Y como alguna gente No lo pillaba La broma del Tengo 17 años De verdad Por favor Vamos Van a hacer preguntas Aquí Porque estamos leyendo Te lo juro Me esperaba una Ver traducciones Pero bueno Nana Mizuki Introducida Por ella misma Diciendo Que le gustaría Tener siempre 17 años Como Inoue-san Vale Pues Vale A ver Vale Por último Satoshi Mikami Se han traducido A sí mismo Con Iwai Y Kojima Enseñando Al personaje Que Al que Le pone voz Que No ha sido Todavía revelado Supongo que Era el Tommy Earl Jenkins El actor De color Que vimos ayer Bueno ayer Sí, 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 sí Ayer Y que pues Por ahora Lleva una máscara La máscara Eludence Tío Si es que O sea Eludence Tiene que aparecer En The Stranding Pero bueno Entonces La máscara que llevaba Este Personaje de color Negro De toda la vida Si digo de colores Simplemente por Por bueno Y que bueno Pues que todavía No se había presentado Y tal y cual Avanzando Cada Seiju Y otra vez con Seiju Si me lo traduces Tradúcemelo No me traduzcas a mitad Porque yo no tengo Por qué saber O tener la certeza De que significa Seiju Pero entendamos Que es actor O actor de doblaje O lo que sea O entrevistado O lo que sea Ha compartido Sus impresiones Estos Seiju Han compartido Sus impresiones De sus personajes Conforme Junto con Un montón de pequeños Tidbits Que no se que son Los tidbits Tal vez Como se dice Anécdotas Tal vez No lo se Anécdotas Doblando Y como ellos Fueron contratados Por ahora El casting japonés Solo ha doblado Los trailers Y no ha tenido No ha trabajado En el juego No ha empezado todavía Lo que es el proceso De doblaje Del juego Solo han doblado Los trailers Suda Que creo que era ¿Cómo era el nombre? Kenjiro Suda Correcto Que es Sam Porter Bridges Dijo Que lo habían Contratado De una manera Muy inusual O inesperada Un día Mientras Estaba comprobando Su Twitter Supongo que Viendo las notificaciones Se dio cuenta De una notificación Que decía Hideo Kojima Que Diego Kojima Se había puesto A seguirle En Twitter Y que estuvo Muy Wow Estuvo Socket Es que ¿Cómo se dice? Eso en castellano Socket No es Están en Socket O sí Conmovido Tal vez En fin Que le flipó Acabamos antes Le flipó Que estaba muy Flipado Y lo Lo comprobó De nuevo Varias veces Y De hecho Sí Era el El auténtico Hideo Kojima El que le había Seguido He followed him back Que le Siguió de vuelta Y le Send him a Press his like Y le envió Un Una cosa En plan de negocios Un mensaje En plan de negocios Introduciéndose Presentándose Perdón Presentándose Kojima-san Le preguntó De vuelta Pero Le preguntó De vuelta O le contestó De vuelta Pero con una oferta De trabajo Para doblar A Norman Reedus O sea Así Pam Habláis un poquito Por mensaje privado Y le dice Bueno ¿Me vas a doblar A Norman Reedus O qué? Este Kojima Que crack Claro Sí Dice Claro Es una petición Muy inusual As normally Game Companies Porque muchas Compañías De videojuegos And Like En fin Que habría algún Otro tipo De contacto Si fuese Pues lo típico En una compañía De videojuegos En plan Por las agencias Y tal Y otra vez Estamos con los Seiyus Digamos actores Joder De doblaje Que están asociados Con Normalmente Rather And the Seiyus Themselves En fin Movidas Entre Entre Empresas Y actores de doblaje Kojima ha mencionado Que es fan De Suda Suda Kenjiro Suda Y que especialmente Pensó Que él Tenía Que él Hacía Un trabajo Impresionante Cuando Trabajó En Japones En doblaje Japoneses Para Productos No japoneses Él Nombró Específicamente El trabajo De Suda Con Kylo Ren Es la voz De Kylo Ren Hostia Que bueno Tío Para la versión Japones De Mira que justo De Star Wars Kylo Ren Está en dos lados En Star Wars En Dale My Cry 5 En Death Stranding Que casualidad Con la camiseta Death Stranding Vale, seguimos Kylo Ren Muy bien Y Martin Riggs Que no sé quién es En 2016 En algo de la televisión En el 2016 Coño Arma Lethal Martin Riggs No sé quién es Martin Riggs Pero vamos Será uno de los personajes De Arma Lethal En Little Weapon Kojima San Mencionó Que él también Es un gran fan De Steve McQueen No sé quién es Y Actor japonés Akio Blah, 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 blah Blah, blah, blah De verdad que De verdad De verdad Seguimos, eh Perdonad Tengo que tener Un gran fan también De no sé quién McQueen Y el actor Japonés Akio Miyabe Que no sé quién es Google Steve McQueen Que hubiera Manejado A Steve McQueen En los Doblajes japoneses Kojima Piensa que Steve McQueen Y Norman Reedus Son Bastante similares Actores Bastante similares Y que Y que Suda Kenjiro O Kenjiro Suda La voz de Sama Ahora en japonés Tiene una voz Similar A Akio Miyabe Hens No tengo ni idea De qué es Hens Ni idea Creo que no lo había leído Nunca Here's why A lo mejor Y por esto Decidieron Se decidió En la voz de Suda Para Sama En fin Son detalles Tampoco estamos viendo No sé A ver Todo esto está muy bien Lo que pasa es que Va a ser largo Este vídeo Pero bueno Son detalles Que no está de más Saberlos Seguimos Ahora la siguiente Con Kikuko Inoue Quien dobla Al personaje De Lindsay Wagner Correcto Pero Ahí está De voz Digo Es que una mujer Ya De una edad Pues ya más Ya más señora Estaba yo con que Tenía que doblar A The Boss Porque digo Meryl no me suena Naomi no me suena Que fuese Inoue Pero bueno Era la voz De The Boss En japonés Truqui 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 Dobla la actriz De Lindsay Wagner Ella ha compartido Como Como hace un montón Que hace ya Un montón de años Que ella hizo Su última operación Operación No Aparición En un juego De Hideo Kojima Ella fue La voz japonesa De The Boss En Metal Gear Solid 3 La señora O señor Señora Me imagino Inoue Es que el San Es como decir Señor o señora Pero bueno A la señora Inoue Le mola un montón La mujer biónica La serie por la que Kojima Conoció A Lindsay Wagner Que es que era Que decía Que estaba enamorado De ella Es que como no va a estar Enamorado Esa mujer Era guapísima Si no habéis visto Nada de Bionic Woman La serie En la que sale La actriz Esta del final Del último trailer Quitando el De la Tokyo On Show Que sale la mujer Ahí con el colgantito Ese vestida Y dice No me reconoces Esa actriz En esa serie Que no sé en qué año Sería En los 70 Era guapísima Pero guapísima En fin Que dice La voz Que le gustaba La voz en japonés De De Este personaje Que le gustaba mucho La mujer biónica Que Lindsay Wagner Protagonizaba Así que este trabajo Es una Es un increíble Honor para ella Viendo a Lindsay Wagner Cómo estaba rejuvenecida A ver si suelta Alguna broma De A ver Cómo estaba rejuvenecida Y Nube Siente Así Como si hubiera Viajado en el tiempo Y pudiera Y fuera Cómo decir Como fuera posible No es la palabra Pero bueno Como si pudiera Trabajar Con su Con su Ella misma Más joven Con su ella Más joven En fin Eso A ver En el doblaje Japonés De Bionic Woman Lindsay Wagner Fue doblada Por Reiko Tajima Una actriz Que Kojima San Considera Una diosa Joder macho Este Kojima Él Estaba bromeando Y dijo A ver Que la única persona Que iba a Encuadrar con Kikuku Inoue En una referencia Ah vale 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 Que como Pensaba en Lindsay Wagner Como una diosa Y decía que la única diosa Que podría encontrar En una voz en japonesa Era Kikuku Inoue Pues tenía que ser De cajón La que la doblase Lea Seidouf Que me he estado Dando cuenta Que he escrito Muchas veces mal Eso He puesto en muchas Lea No perdón Sea Leidouf O algo así O Leidouf O como sea Vamos Que he confundido La L con la S En varios sitios Que lo he escrito Tengo que buscarlo Y corregirlo Pero bueno La actriz Que se come Los bichitos esos Que vomita Sam En el tercer trailer Que ella sale en el cuarto trailer Y se los come Porque Tiene ¿Cómo se dice? Perversiones sexuales Muy extrañas Lo que vomita Sam Ella se lo mete en la boca Vale Lea Seidouf El personaje Doblado por Nana Mizuki En fin Ella es una Gran fan De Hideo Kojima Y bromeó Que bromeó Dijo Soltó la coña De que iría A donde fuera Por él La verdad Sea dicha Ella actualmente Tenía un gran Concierto planeado En el Tokyo Doom En el 24 de septiembre O sea Hoy Justo dentro de un mes Mi cumpleaños Chavales Así que No sé que es El rehearsing Pero bueno Suponemos que es algo De que Ha cancelado O ha aplazado eso Pero ha decidido Que debía Definitivamente Unirse a este evento Cuando A ver When doing the trailer Durante Mientras Doblaba el trailer Kojima Les dio Les dio A ellos Un Little To No Info Little To No Info Que se suena ¿No? Little To No Info Que les dio Muy poca información Tal vez Y ellos Que no supieron Mucho más Aparte De Acerca De Death Stranding O sea Que les dijo Lo justo Para doblarlo Y ala Arreando Pues muy de Kojima Eso sí que Eso no sé dónde Lo he escuchado Pero vamos Que sí Que eso ya lo sabíamos A ver El script O sea El guión Por llamarlo De alguna manera Que tenían Solo Tenía Solo Tenía inscritos Unas pocas líneas Tal vez Dice aquí Different Pero bueno Lo interpreto Como Tal vez Pocas líneas Sin información Del mundo Del juego O las personalidades De cada personaje Mizuki-san Que es la de Elias Y Tuf Mizuki-nana Estaba especialmente Estresada Porque Su personaje Su de ella Su personaje Es the first one Speaking Porque era la primera En hablar en el trailer Pues vale Pero terminó Pero al final Perdón Todo fue bien Chavales De verdad No está mal A ver No está mal Pero Fijaos todo lo que hay que traducir aquí Que me da igual Que yo estoy aquí Es más por el calor Que por otra cosa Bueno Hemos traducido también Un cacho largo Más o menos Que vamos por la mitad Venga Seguimos Madre mía Tengo un calor Colega Bueno Ella estaba Extremadamente Hypeada Como lo queráis pronunciar Yo suelo decir Ypeado Y Hombre Ype ya no lo digo Hype Pero para decir Que alguien está Hypeado Si que digo Ypeado Pero bueno Ella estaba Extremadamente Hypeada Cuando el trailer Se lanzó Descubriendo En ese tiempo Durante Durante Ese lanzamiento Del trailer Que Todo el mundo No entiendo esto Descubriendo Cómo se veía O sea El aspecto que tenía Al panace de su voz Viendo cómo se veía Ella estaba un poco Soqueada otra vez Flipada Digamos Por la escena Al final En la que Lea Seidoff Se come el pequeño La cosa esa Que hemos dicho Zingy Esa cosita Tal vez dice Y bromeando Con Kojima Kojima-san Always makes Her characters And nothing En fin Que Kojima siempre Les hace putada De este rollo A sus A sus personajes Kojima mencionó Como Lea Seidoff Como el personaje Lea Seidoff Como Mary Poppins Pero que me estás contando Tal vez por el peinado Porque por otra cosa No sé En fin Kojima mencionó Como el personaje De Lea Seidoff Tiene Un rollito A lo Mary Poppins How she's a woman Y como ella es una mujer Con un corazón fuerte Braveheart O Strongheart Y es el La conexión El match Joder El match ¿Cómo decirlo? Acople No Es Coincidencia perfecta Para Mizuki En fin La voz Están diciendo Que le cuadra Igual que antes Han dicho que le cuadraba La voz de Kenjiro Suda Para Sam Y luego lo han dicho Mi diosa de la serie Bionic Woman Y mi diosa de las voces japonesas Pues también Pues ahora dice que La Mary Poppins De Lea Seidoff Y Mizuki Pues Hacen una buena pareja Hacen una buena conexión Así que Pues eso Pues vale He añadido Will expand Her backstory En fin Que él ha dicho también Que el juego Expandirá El El transform De la historia De este personaje Del de Lea Seidoff Lea ¿verdad? Sí Así que deberías estar Atenso Vale Mizuki Mizuki No sé ahora mismo Quién es No sé ahora mismo Mizuki no es Nana Mizuki Nana Sí La misma chica Todavía exacto Mizuki O sea todavía la voz de De ¿Cómo se llama? De Lea Seidoff Ha compartido Un particular Un segundito Ha compartido ¿Dónde me he quedado? Mizuki aquí Ha compartido Una anécdota Una particularmente Divertida anécdota Cuando estaba Poniendo la voz A la parte Donde Lea le dice A Norman Eh Won't you come Work For me Won't you come Work No me entiendas A trabajar para mí O algo así Y él Lo rechaza Kojima Eh What do Kojima siempre hubiera ido O siempre hubiera dicho If it was me Y si fuera yo Definitivamente hubiera dicho Que sí O sea vamos Una anécdota Que cuando le hice En el doblaje eso Bueno Vas a currar para mí Kojima dice Buah pues yo le hubiera dicho Que sí Vale A ver Eh All of them Mencionaron How great Todos ellos mencionaron Que es la leche Eh How great Kojima Que Kojima es la leche And the How he good Y como él Habría Siempre habría Crack Y como él siempre Hacía bromas Para relajar La atmósfera Eh La comida Bueno Eso es bueno Comer Joder La comida Que tuvo O comió O les O estaba ahí En el set De doblaje O lo que sea También era muy buena Eso es bueno Comer bien chavales Eh Mencionó que Norman Reedus Y Mats Mikkelsen Obviamente no hablaban Japonés So wild Así que era muy Extremadamente divertido Trabajar con ellos dos Con ellos también Eh Trabajar con los Actores de doblaje Es A diferente Es Es una Una diversión De otro tipo Diferente Claro Si Si tú no hablas Un idioma común Con una persona Pues no te lo Hay cosas que no puedes No lo mismo Obviamente Vale Para lo siguiente Avanzaron a Aki Otsuda Ok Aki Otsuda Si Aki Otsuda Lo que pasa es que He dicho el nombre Sin que esté ahí Pero en fin La voz de De Snake Dice Y Mikami Vale Para los dos juntos Siguieron con Atsuka Joder como estoy eh Con Atsuka y Mikami Ambos Están acostumbrados A trabajar con Kojima Con Atsuka-san Que vamos Que se conocen Desde 21 años Otsuka y Kojima Joder Hace tiempo eh Desde Metal Gear Chavales Otsuka Dijo Que tan pronto Como Se decidió Que él Perdonadme chavales Es que A ver Si yo lo leo Abrimos Un paréntesis Si yo lo leo Para mí Es que no lo tengo Que estar traduciendo Simplemente lo entiendes Conforme lo lees Pero Es un poco más complicado Leerlo Y traducirlo Es Porque claro Es que El orden También es Es diferente Son Por ejemplo Yo en muchos vídeos Que estoy haciendo Algún tipo de videoreacción Estoy escuchando Y claro Yo lo entiendo Pero me cuesta mucho Hablar Contestar O traducirlo Y seguir escuchando Aquí es un poco No es lo mismo Porque aquí me puedo tomar El tiempo que yo quiera Pero igualmente Pues es un poco Es un poco más difícil Entonces parezco un poco tonto Leyéndolo Pero bueno Es Cosas del directo Chavales Bueno Que Osaka Dijo que Tan pronto como se decidió Que él Trabajaría En Death Stranding Él quería anunciar Su papel Enseguida Ah claro Él quería hacerlo Oficial Claro Y me imagino Que Gojima Dijo Pero tú estás loco Brother No hombre No Me imagino Seguro A ver Diciendo It was like Really wanting Perdón Perdón Diciendo Realmente Quería tomar Un Esto de No sé qué es Pero En fin Quería hacerlo Pero que nada Que se aguantase un tiempo El personaje de Otsuka Dobla Es Revelado Por primera vez Sí Porque yo pensaba Que era Mads Mikkelsen Pero no No es Mads Mikkelsen Es el personaje Del El Hombre negro El negro Que se llama Tommy Earl Jenkins Creo que es él Que se revelaba Por primera vez A ver Por primera vez Un hombre Mascarado Que es el Jefe de Sam De la compañía de Sam También haré No análisis Porque no son análisis Pero también haré Cositas con los trailers Y teorías Que van Uno se va formando Conforme va viendo los trailers Conforme los ve varias veces Y Tengo teorías Al respecto de Sam Y Y bueno El actor de Mads Mikkelsen O sea Norman Y Mads Mikkelsen Tengo unas teorías ahí Que se han reforzado bastante Con la aparición Del personaje de Troy Baker En fin Esta voz De este hombre de color Este hombre negro Es el jefe De la compañía de Sam El jefe de Sam De la compañía ¿No? Kojima Dijo Save his name Kojima dijo Que su nombre Todavía era un secreto El nombre del personaje Me imagino El personaje negro Que todavía era un secreto Y que no lo iba a explicar Todavía Y que todavía no puede explicar Por qué lleva una máscara Pues vale Kojima ha mencionado Que hay muchos otros Personajes Trabajando en la misma compañía De Sam A ver Emilio Brian O Stephanie Houston Trabajando ahí O sea Si está diciendo Hay muchos otros personajes Trabajando en la misma compañía Tendrán algún tipo de rol Dentro del juego Tendrán algún actor Que serán esos personajes Que dice que hay muchos otros Trabajando en la misma compañía Pues alguno puede ser Tranquilamente Emilio Brian O Stephanie Houston Seguimos Otsuka El de La voz del negro Y la voz de toda la vida De Snake En los Metal Gears Dijo que le gustaría Jugar al juego Ahora mismo Con Kojima San Con el señor Kojima Recordándole They didn't They didn't start Y Kojima le dijo Pues si todavía no hemos empezado Ni las voces en japonés Merluzo Lo de Merluzo Es cosecha mía Avanzando El vídeo El vídeo Que A ver Perdón Del tío De la máscara dorada Revelando el personaje Se enseña En inglés Y en japonés Las dos versiones The tracks The Japanese track Has Satoshi Mikami Y obviamente Pues la voz en japonés Tiene a Satoshi Mikami Que es El tío que decía yo Este tío tiene cara de majo ¿Cómo cojones Dobla a un tío Así en plan malote? Pero si tiene una cara de majo Que no se aguanta Vale Y Y O sea El entrevistador ¿A qué se refiere con Cracket? Cracket Up A pretty good show Que Surgió O saltó Con una broma muy buena Diciendo Que es la primera vez Que Death Stranding Actualmente Se ve como un juego Enseñándonos Un Ah Exacto Enseñándonos Una típica escena Antes de un Boss Battle De una batalla contra un boss Y dice Vamos Que Dijo Salió con esas Que dio el trailer Se vio el trailer Y Me imagino que saltó Con algo así como Esta es la primera vez Que esto parece un videojuego Porque esta secuencia Parece la típica De justo antes De empezar un combate Un boss Pues vale No sé chavales Me esperaba más De esta entrevista Os lo prometo Que me esperaba más Entrevista O no entrevista Simplemente No No lo tomemos con entrevista Por lo visto Simplemente pues Un poco todo lo que fue ocurriendo Pues traducido Porque no todo el mundo Me habla japonés Y sinceramente pues Se agradece Que alguien Se haya tomado El tiempo de escribir Todo esto Para que Los que no teníamos Ni papa De que ocurrió En hora y media Pues al menos Lo sepamos También os digo Que toda esta traducción Me va a tirar Otra hora y media Vale Y luego hay gente Que dice No En fin Me iba a salir Por un tema Que no tiene nada que ver Seguimos La broma esta De la escena Del boss El man El man El hombre Con la máscara dorada Es Está reproducido Por Troy Baker Reproducido Entendéis ¿No? Está Como caracterizado No es la palabra Pero en fin Que el hombre Que lo hace Es Troy Baker Quien también Puso voz a Ocelot Mikami-san Mikami debe ser Satoshi Mikami Correcto La voz de Ocelot Y también de Troy Baker Era Ocelot En la voz japonesa También Sin embargo Esto es una pura Coincidencia Ya que Según Kojima-san He simply thought Simplemente pensó Que era lo mejor Para encajar En el personaje Pues sí Supongo que No sé Llámalo coincidencia Si quieres Pero si ya Te ha aparecido La mejor voz Para doblar A Revolver Ocelot En su día Y la voz era De Troy Baker Pues Bueno Pues también Se puede entender Que sigue siendo Al menos una gran opción Para volver a doblar Al mismo actor Pero vale Todo el mundo Mencionó Que Que fuerte Era el hombre De la máscara O que fuerte Parecía El hombre De la máscara dorada Otsuka-san Recordemos El jefe de Sam En el juego Remarcó Cómo estaba Implemento En su shoulder No Uy No lo pillo Otsuka-san Remarcó Cómo Él Tenía O estaba Con los mismos Implementos En los hombros Como los de Sam No lo pillo Pero vamos Me imagino Que se refiere A que Bueno Que dijo Eh chavales Fijaos Que esto Que tiene Mi personaje Y esto Que tiene Sam Perdón Que tienen Estos personajes Pues se parece Bien Así que puede Que no sea Un villano Esto Todo esto Me está Reafirmando Reforzando Perdón Las teorías Que tengo Sobre todo Con respecto A Sam Y a Bueno Digo Sam Pero no me sé El nombre del otro Así que Norman Y Max Mikkelsen Y con la llegada De Troy Baker Y con estas declaraciones Es Es una teoría Bastante Plausible Que ya la Ya haré un vídeo Con estas teorías Acerca de estos personajes Que bueno Pues eso Que Y por eso Pues a lo mejor No tiene por qué Ser un villano Pues Correcto No tiene por qué De hecho Siempre Kojima Ha tenido El detalle El detalle O la atención De no referirse A él Como el enemigo O el malo Sino como el Antagonista Ya ni siquiera Como el No Antagonista No es ni malo Ni villano Es el antagonista Pero bueno Seguimos Pero simplemente Ahí está Simplemente Actuando Por diferentes intereses Si es que Está más claro Que el agua Si es que Ya no es ni teoría Si es que Te lo están diciendo Ahí Según Kojima Es un detalle Importante Como Incluso Después de Quitarse La máscara dorada El hombre Estaba todavía Llevando otra máscara Debajo Él También Incluyó Incluía Ah vale Él también Pues Añadió Que puedes O luchar Al monstruo O huir Un poco como Como El combate Contra los Ya ni me acuerdo Como se llamaban Chavales La Parasite Unit En Metal Gear Solid 5 Iba a decir 6 Vale Pues igual Que la Parasite Unit La primera vez que llega Bueno Y la segunda vez también La última ya no Tienes que hacértelo Sí o sí Pero tú puedes O luchar O huir Me acuerdo cuando estaba en directo Haciendo La misión 6 De donde Dormen las abejas En Metal Gear Solid 5 Y llegan La School Unit Y todos en el directo Corre 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 Yo ni lo leía hasta después Porque yo estaba ahí Todo emocionado Chavales Enseguida os leo Pero todo emocionado Viviéndolo a tope El caso es que me quede Luchando con ellos Y me los cargué Y luego me pongo a leer Los comentarios Y todo Corre Corre Mira se está quedando Está luchando con ellos No sé qué Y al final Hostia se los ha cargado Qué grande tío Fue espectacular Pues eso Podemos hacer lo mismo Con esta bestia Que hemos visto en el trailer Luchar O huir Me imagino que yo lucharé Me imagino Ya veremos Cuando se grabó El pidió a Mikami La voz en japonés Que usase A ver si lo pillo Cuando se grabó Este vídeo Él le pidió a Mikami Él le pidió a Mikami Que usase Unos sonidos Más villanísticos No te entiendo Kojima Al principio Pero Mikami Es tan guay Que decidió Ir A A una voz más Yeah Sí No Es que la voz en japonés Es bastante Chulesca No tan de malo Vais a luchar Y Si sobrevivís Para sobrevivir Tenéis que evitar que os coma Es más vacilón en inglés Así que me parece bien Que Mikami dijese Señor Kojima Aquí mandame No Que sí Que fue más En plan Buena elección Porque la verdad Es que la voz en inglés De Troy Baker En ese corto minuto Que dura La verdad es que se lo curra Y Me alegro que Mikami Haya dicho No, no Vamos a ir a A lo pro Me parece bien Coño Que para eso están ahí Kojima mencionó Que Mats Mikkelsen Has no es japonés Todavía no tiene voz Japonesa Vale Me parece bien A pesar Que él Ya ha decidido Para Por alguien Vamos Que A ver No hay una voz Oficialmente Todavía en japonés Para Mats Mikkelsen A pesar De que él Ya ha decidido Quien quiere que sea Y simplemente Están viendo Si va a estar disponible Este actor de doblaje Pues me imagino Porque tienen Otros trabajos también Siguiente Pasamos a Guillermo del Toro Al personaje de Guillermo del Toro Que por cierto Ni siquiera la voz en inglés Va a estar doblada Por Por del Toro Por lo visto Simplemente por cosas de agenda Porque Pues también tiene su faena Como director de cine Y tal ¿No? Kojima San Mencionó Como el personaje El El Motion Capture O sea En los movimientos Y la voz Que Al final Pues lo que os acabo de decir Que no eran del Toro Como tal Simplemente la apariencia Porque estaba muy Ocupado Pues sí Pues lo que ya Nos habían comentado Alguna vez La voz japonesa del personaje Es Akihiko Isizumi Toma ya Akihiko Isizumi Es la voz de Gishima del Toro William Of the Bull Vale Todos hicieron coñas Como Isizumi Es la persona Es el tipo de persona Que tiene mucho miedo Perdón Una cara Que tiene una cara Que da miedo No sé Pero Al final Es un tío majo Un tío majo Kikuko Que ahora mismo Creo que era la voz De The Boss Y la mujer Lindsay Wagner Añadió Que Él puede ser Sí Que puede dar miedo Cuando se pone la voz Ahí En plan Yeah Cuando pone una voz jodida Pues sí Que puede dar miedo Aunque sea una persona muy maja Kojima dijo que Eso no iba a ser fácil En el caso Perdón Que perdón Perdón Fácil De dónde me he sacado eso Kojima dijo que No iba a ser el caso En The Stranding Porque Guillermo del Toro Es un personaje Bastante ¿Veis? Estas son unas cosas Por fin algo A ver Ya hemos visto Alguna cosa interesante Pero bueno Esto es dato interesante De Guillermo del Toro Habíamos visto Que lleva La capsulita Que saca Al bebé Y que avanza Y ya está No sabíamos nada Del personaje Si era Aunque obviamente No parecía ser Alguien muy malo No parecía Pero bueno Nunca se sabe Aquí lo que está diciendo Es que básicamente El personaje Va a ser un personaje Divertido Y que puede ser Un personaje Con Y que puede ser Que sea El personaje Con más voces Con más líneas de texto En el juego Seguido por el Por el de Otsuka El jefe de Sam Había Habían también Otros Muchos otros Personajes Cómicos Que todavía No se han revelado Que todavía Ellos No han revelado Más personajes Cómicos O sea Nos vamos a hinchar O sea Va a ser un casting Completo Mira ya casi Hemos terminado Un casting largo Con muchos personajes Porque ya han dicho Que en la compañía De Sam Trabajan muchos otros Así que Puede ser Pues Emily O'Brien Como ya hemos visto En los trailers En las fotos Y que justamente Estaban Norman Y Emily Y creo que en una de las fotos Están también con Tommy Earl Jenkins Básicamente Los que dentro del juego Serían de una misma empresa Y dicen que van a haber Muchos otros personajes Cómicos Que todavía no están revelados Chavales Aquí va a haber Va a haber tela Y Stephanie Houston Está en el ajo Total Por cierto Y hablando de todo un poco Lo de la cara esa ¿Es Stephanie Houston? No lo es Al final Parece que sí No está confirmado Pero La manager de Stephanie Houston Ha soltado Un pequeño RT Con Ay ¿Sabes? Como Vamos Que sí Lo que sí Pasó Es que Tommy Jenkins El actor negro Que es el jefe De El actor blanco Es prota Para que no diga Menuda racista Pues si es blanco Blanco Y si el otro negro Es negro Y si fuera un perro Sería un perro Y si fuera un árbol Sería un árbol Pues como es de color Le digo que es de color O negro Entonces como Sam Es caucásico O blanco Le digo blanco Y si fuera un perro Es un perro Y si fuera un árbol Un árbol Entonces Pues sí Parece que van a haber Muchos actores Lo cual Es bien Kojima añadió Que están Que están Decidiendo El factor Cuando eligen Al casting japonés Que era para Seleccionar a la gente Con distintas personalidades Así Para que él pudiese Exprimir Exprimirlos Y Inbuirles Como inocularles Como ¿Sabes? Hacerles absorber Algún tipo de conocimiento O algún tipo de Cosa que quiere En ellos Es correcto E imbuirles Las personalidades De sus De sus De sus personajes Para los que ellos Le van a poner voz Esto también es Porque Perdón ¿Veis? Es que lo hago más fácil Así Lo leo Y luego lo traduzco Esto es Porque Entre ellos Se han seguido En sus redes sociales Para estar más en contacto Tal vez Con las vidas Diarias De ellos ¿Ves? Con regularidad Comprobando su vida Diarias Pues sí Para que haya una cercanía Entre estos Trabajadores Porque al final Son trabajadores Él dijo Que cuando Dato buena Él dijo Que trabajando Como Cuando Trabaja como director Y maneja Trabajos De voces Es importante Trabajar Junto Con los actores Y compartir ideas Con ellos En lugar de Simplemente Ordenarles Estar ordenándoles Pues sí Normal Porque así El actor Se Como dice allá arriba Se imbuye De esa personalidad El personaje Entonces Si tú le das más información Al actor Le das un pequeño Transfondo Al actor Para que conozca La personalidad De su personaje A doblar Pues obviamente Lo va a comprender mejor Y va a representar mejor Cualquier tipo de actuación Que por cierto Espectacular La de Troy Baker Ya no solo la voz Sino el movimiento Esos pequeños movimientos Que son lenguaje corporal En estado puro Troy Baker Menudo crack Vale Otsuka-san Furthermore Es como ¿Sabes? Como reiterando Como haciendo de más Para más Para más sin ri Digamos Otsuka-san Para más sin ri Añadió Que Hideo Kojima Realmente Tiene algo Algo que otros no Lo cual Les Trae Lo cual Les hace sacar Lo mejor De la gente Que dirige Kikuko Que era la voz De Lindsay Wagner Esto lo hago también Como ejercicio Para ir recordando Las voces De los autores japoneses Y asociándolos A sus personajes Añadió Que es increíble Como Él considera Cosas Desde su punto De vista De director Desde el punto De vista Del jugador Y del punto De vista De los actores De doblaje También Es que Si Son cosas Que un director O al menos Un buen director Tiene que Al menos Tener nociones De que Hay punto de vista Y querer cubrirlos Al menos Cubrirlos mejor o peor Ya sería otra cosa Pero al menos No descartar Que tiene que ponerse Un poco en la piel De todo Simplemente para eso Para que todo Vaya bien Tsuka-san Siempre Lo encontró Un poco Draining No sé si es como Estresante Doblar un juego Pero Hideo Kojima Pero los juegos De Hideo Kojima Siempre eran divertidos Sí, pues eso Como estresante No Draining es como Algo que te consume Como que te Drenar La palabra drenar Como que te Te va restando energía Doblar juegos Le parece así Pero los de Kojima Son Siempre son divertidos Cuando sea que Él ve En su Schedule Es como ¿Cómo decirlo? Es como En lo que tienes que hacer ¿No? Cuando Cuando él ve Que en lo que tiene que hacer Ve Que tiene que trabajar Con Kojima Esto Le hace Ir a saco Todo el mundo Coincidía Con Otsuka Con esto que dice ¿No? Que cuando Dices Me toca con Kojima Vamos On fire Pues sí Lo normal Todo el mundo Coincidía con Otsuka Así que Kojima Terminó Haciendo algún tipo De broma Veamos cuál Joking about Haciendo una broma Sobre Que él Debería Añadir Más diálogos En el juego Como para putearlos No sé Dice Ah que Es divertido trabajar conmigo Pues ahora Os pongo más frases Supongo Supongo que esa era la broma Japoneses No Esas cosas también Las hacemos Los occidentales Mikami Que creo que era Mikami La voz de Tendría que irme para arriba A ver un momentito Mikami creo que era la voz De Ocelot De Troy Baker Creo eh Vamos a verlo Mikami Satoshi Sí Era la voz de Ahí está Tracacacacacra Bueno que sí Creo que era la suya Pero bueno ¿Dónde me he quedado? Por aquí Mikami San El señor Mikami Dijo Que él Estaba solo Cuando Estaban grabando Para el vídeo Sí Porque al final Es que solo habla él En el vídeo El vídeo del hombre Con la máscara De oro It's gold mask Mala La canción Pero que Notas on the world Pero para Para alguien que ha trabajado Con Kojima En el pasado Él definitivamente Que sí Que los sentimientos De que Para currar Para Kojima Molan Pues mola Pues sí Pues vale Venga ya Ya casi hemos terminado Vamos a terminar Chavales Cuando eso Vamos a terminar Viendo otra vez el tráiler No porque ¿Sabes qué? Son unos derechos de autor Que me cago Que de hecho En el otro vídeo Ya tengo derechos de autor Que a lo mejor Son por el tráiler largo Y no por el corto Pero bueno Lo que sí que voy a dejar preparado Es para ver Estos personajes Luego los vamos a ver En pantalla completa Bueno Completa entre comillas Aquí se verá completa Pero en el montaje Pues se verá un poquito Ahí de fondo Es simplemente para terminar Con los personajes Buf Ya me he perdido Ya me he perdido Kojima ya me he perdido Ya me he perdido Vamos arriba de todo Ya me he quedado poquito ¿No? Estaba ya casi viendo Esto Tengo que estar por aquí Sí Lo de En lugar de simplemente Mandarles Aquí Exacto Mikami decía que sí Que mola trabajar con él Kojima también Añadió constantemente Intentos de Equilibrar Las cosas Cuando trabaja en el juego Por ejemplo Otsuka Tiene Pues tiene un rol De líder Es el jefe De Norman En el casting japonés Vale, vale También es verdad Que tal vez sea De los Más Experimentados Bueno Que sí Que tiene Tiene el rol Más de líder Entre los actores de doblaje Parece que se refiere Así que Él debería Tener cuidado De no darse Mucha importancia Él también mencionó Como Norman Reedus Es un excelente actor Y Alguien Alguien muy acostumbrado Al motion capture A trabajar Con el motion capture Algo que necesita Algo que le viene bien al director Saber Que la persona Pues está acostumbrada A llevar este El motion capture El mono este Para capturar Los movimientos Cuando le preguntaron Cuando fueron preguntados Por Iguay El tío que hace las entrevistas Las diferencias Entre Doblar En japonés Perdón En japonés Y fuera de japonés No sé Kojima Dijo Que la mayor Diferencia Es como Perdón Dando un segundito No lo estoy entendiendo A ver Vamos Kojima dijo Que la mayor diferencia Es como Para los Juegos Para los juegos Que no son en plan Triple A Me imagino que con Big Se refiere a triple A Para los juegos No muy grandes No japoneses Usando el motion capture Ellos hacen Todo De la misma forma Vale Me refiero Me imagino que se refiere A por ejemplo La captura de Uncharted O de las tofas Ellos graban Todo De actors voice Exacto Si Se refiere Que la mayor Diferencia es eso Que fuera de Japón Se graba todo Voz y movimiento Y los gestos Toda la vez Y por lo visto En Japón no Que Que bueno Será otra manera De hacerlo Pero yo Si que Yo creo que si Que se nota Cuando lo grabas Toda la vez Hay una Concordancia ¿Sabes? Hay Todo está mal ¿Sabes? No sé cómo decirlo Tío Que simplemente Se aprecia mejor Se aprecia más realista Es Menos artificial Hemos leído esto ¿No? Vale Por último Kojima dijo A no de Seiyu Ya estamos con Seiyu Kojima ya en Seiyu A no de Seiyu Ah Seiyu Pues eso Actor ¿No? Actor Que tal vez sea Emily O Stephanie O yo que sé Kojima dijo Que otro Seiyu Se uniría al casting Más adelante Y que es alguien Aquí lo está diciendo A ver Y que es alguien A quien los Who's A fan Who's Someone And it's someone Who's A fan Seiyu It's genderless Vale O sea Está diciendo Están usando todo el rato La palabra Seiyu Tal vez porque Puede usarse Tanto como para hombre Como para mujer Dice que Alguien que es Un fan Te lo juro que aquí Me parecía que estaba Hablando de Stephanie O de Emily Pero bueno Yo diría que de Stephanie Pero no he entendido Bien la frase A ver si la entiendo Por último Kojima dijo Que otro Seiyu Que vale tanto para hombre Como para mujer Se uniría al cast Más adelante Y que es Alguien Quien es Un fan De Of all De Es un fan De todo Lo que Ya se ha revelado A ver A ver Revel Sí De todo Sí, sí Supongo que es ella No sé La frase está un poco No la entiendo bien No sé Si la estructura De la frase No la entiendo bien Pero bueno Seiyu Pues eso Que vale tanto Como para hombre Como para mujer So Así que No sabemos Si se refiere A un hombre A una mujer Pero personalmente Estoy Apuesto en Yuichi Nakamura Vale Se refería a actor en inglés Actor de doblaje en inglés Al cast Y no a algún actor Que fuese la imagen La cara De eso Así que su apuesta Es Yuichi Nakamura Tal cual Justo después de eso Mizuki San mencionó Como ella espera A Tomozaku Que se una al casting O pues otra voz Que espera que se una al casting Kojima dijo Que Él realmente Quería Quería ponerle Como voz Pero desafortunadamente Pero A penosamente Pero que no le encajan Que él quería Pero que no le encajan Tal vez para los personajes Yuichi Nakamura Y Tomozaku Sugita Que es el otro Que espera Mizuki Son Grandes amigos Los mejores amigos Y Normalmente Aparecen En los trabajos Juntos O sea que normalmente Aparecen juntos Pues en caso de aparecer Aunque ya he dicho Kojima Que no le encajan Pues Es posible que apareciensen juntos Porque si ya Están dando nombres Cuando el río suena Agua lleva O sea a lo mejor Es un poco Están jugando ahí Ah pues Esta persona Va a salir Ay pero es que no sé Pero que sí No lo sé Ya lo veremos Que tampoco es algo Que fuera de Japón Comprendamos O no se interese tanto Porque No estamos Familiarizados mucho Con sus voces Ni siquiera Les conocemos De cara Yo veo una foto De ellos ahora Y me quedo igual A ver Después de esto El evento Se acercaba A su conclusión O sea a su final Cada uno de ellos Compartió Unas últimas palabras Una despedida Que ya vimos Que uno de ellos No me acuerdo quién Creo que la mujer Rajo de la leche En plan Termina ya de volar En plan como yo Todos compartieron Unas cuantas palabras Suda Que es la voz De Troy Baker Dijo que era raro Ver a tantos A tantos Dobladores Famosos Juntos En un mismo evento Y que fue Por esto Fue una ocasión Pues muy divertida Que lo pasaron bien Supongo Kikuko Creo que era La voz de De Sia Leidup La tía que se come Esos bichos raros Dijo que Ella siempre Ella siempre se siente Como que va a llorar Cuando Vale Que se emociona Tal vez Cuando ve el trailer Y eso se refleja Perfectamente En como Hars Ni idea Que es Hars Hars La vida puede ser Necesitating Hostia No sabía que tenía Esto tiene que ser Algo de need De necesidad No sabía que tenía Este sinónimo Porque esto Es que debe ser Algo de La necesidad de llevar Weights High weights Heavy weights Algo de pesos pesados No sé No sé a qué se refiere Kojima-san Mencionó Mencioné De Niar Perdonadme Chicos Me sigue costando Un poquito ¿Vale? Kojima-san Mencionó Cerca del final Que el juego Todavía está Que se Todavía está Dentro Digamos Del plazo Que se Planeó Que no significa Eso Que nos lo hayan Anunciado A nosotros Pero sí Dentro del plazo Que se planeó Para su lanzamiento Me imagino Que se refiere Al lanzamiento Lo cual es En un año En el que Katsuhiro Otomo Akira Está Programado O sea Va a ser Para el año En el cual Katsuhiro Otomo Se ha programado Si ese es el caso Sería en 2019 Que encaja Perfectamente Con todas Con todas Las teorías Que me habréis Escuchado Hablar Sobre el juego 2019 Y parece que está Muy claro Porque Por lo visto Para los TGA A finales de este año Es posible Que se revele la fecha Es posible Y que sería en 2019 Ya sea a finales Pero bueno 2019 También se dijo Que iba a ser Antes de los Juegos Olímpicos De Japón Que eso sería 2020 Encaja Chavales También Ya tenían un motor gráfico En el que no tenían Que trabajar Para hacer el juego Que eso también Lleva mucho tiempo Si 2019 Parece que vaya a ser el año Lo parece a todas luces Seguimos El concluyó Trayéndonos Unos links De Death Stranding Y como a veces La gente Puede sentir Que ellos Cargan esos links Esos enlaces Supongo Que se refiere Por Esos cordones umbilicales Que hay entre los personajes Y entre Prácticamente todo ser vivo Que se ve en los trailers Hasta los peces Tenían Las ballenas Bueno Pues eso Él ha mencionado Cuán importantes Son esos links Entre las personas Como en sus propios Links Con el estudio Kojima Productions Perdóname chicos Con sus propios links Con el estudio Kojima Productions Y Y que Todo el staff Del juego Sus links Con todos los actores Los japoneses Perdón Los actores Coma Los japoneses El casting Japones Más que los japoneses Y sus links Con todos nosotros Gracias Kojima Eres buena gente Si quieres ver más Acerca de Death Stranding Puedes bla 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 En fin Las screenshots Esto vamos a verlo Venga va Uy Me tenía que haber dado otras Pero estas son Estas son del trailer anterior Nada Que si queríamos ver más Que podíamos ver esto Pues a ver No son de buena calidad Uy Cachitos Esta sería Sea Laidulf Que tiene ahí Pues Y me refiero a esto No No me refería a esto Me refería a esto Esta Esta que Es que Está muy muy logrado El personaje este Está muy chulo Tío Esta si que tiene resolución Esta imagen Se viene para casa Me la voy a descargar Nada Personajes Y posters Y tal Pues una buena fuente Con imágenes Y a una Decente resolución Pero que pena que son Imágenes De De El trailer anterior Bueno Un segundito Que vuelvo atrás Si a esto le parece bien No le parece bien Un segundito Si porque Lo que ha hecho es esto Vale Nada Que si queríamos ver más Que viéramos eso Y las impresionantes Y el impresionante trailer Oh mira No pero Como que te ima Oh Ghost of Susida Juegazo Pero no Vamos aquí Y ya terminamos Nada Vamos a terminar Simplemente viendo Las Estas Estos Artworks De Jojo Gisenkawa Que están Muy muy chulos Ahí tenemos Al de Norman Reedus Sam Porter Bridges Vamos a ver El siguiente 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 Traca 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 Matraca Este es Otra vez Nada me había parecido Aquí tenemos El siguiente Lindsay Wagner Que pasada La verdad Es que los dibujos Están muy chulos Muy muy chulos Y esta mujer En la serie De Bionic Comando Joder Bionic Woman Era muy muy guapa Mírala Si es que mira que guapa era Más personajes Triqui 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 Un segundito Aquí tenemos a Sea Ladoff ¿Ves? Como me equivoco Sea Ladoff No Lea Sea Ladoff O Sea Dox O Sea Do Sea Do Será más o menos Porque el Oax Suele ser En fin, aquí tenemos al personaje La mujer es bastante guapa Yo en el tráiler se le ve bastante guapa Pero en las fotos que sale con Kojima Se ve muy fea, tío O sea, no fea, pero no así de guapa Pues aquí tenemos A Lea Seidú Vale, ¿quién más? ¿Quién más? Aquí se verá el tráiler Porque aquí tenemos Aquí tenemos al personaje de Akiotsuka Antigua voz de De Snake Y aquí tenemos a su actor Tommy Earl Jenkins Y Akiotsuka, su voz Akiotsuka, buena gente Aquí tenemos el tráiler El segundo tráiler Y aquí tenemos a... Ahí está Troy Baker A ver si lo vemos de cerca Sí, me ha aparecido ahí No, aquí ¡Ay! Max Mikkelsen No vamos a ver ese dibujo de cerca Me enfado, ¿eh? Vale, Max Mikkelsen Vamos aquí Este dibujo no está tan trabajado Como el de Norman Reedus Pero está bien Porque fijaos Está menos detallado No es que esté mal Es que simplemente está menos detallado Un dibujo que se ha hecho en menos tiempo Y aquí con El señor Max Mikkelsen William of the Bull ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Triqui, triqui, tri? ¿No hay nada más que tenga que haber por ahí? Sí, supongo que ya están todos Vale, pues como soy un puñetero aventuredo de la vida Y me dan igual los strikes No, hombre, no, por favor No me dan igual Pero vamos a poner otra vez el tráiler Que aquí, por cierto, lo tenemos a buena calidad Sobre el minuto cuarenta y algo Vamos a poner la versión en inglés Básicamente porque la entendemos Pues aquí va a empezar Aquí lo tenemos Vale, os pongo un poco de voz para que lo escuchéis Y para que me salte un buen derecho de autor Porque ya que estamos Ojalá que no me salte, joder Solo un momentito estoy poniendo esto La cara Mira que me costó reconocer la cara de esa mujer Me costó Y me sigue costando, ¿eh? Tengo que ver la foto parada Para reconocerla como Stephanie Houston Porque es que también podría ser Emilio Bryan Que no lo creo Pero como poder, podría ser Porque me cuesta tanto reconocerla como Quai Y la bandera, obviamente En fin, esta habilidad espectacular La música espectacular El bicho espectacular Mira, mira Fijaos en el movimiento En el lenguaje corporal Fíjate, es súper ¿Eh? Súper ¡Ah! ¡Corsitas! Es muy Muy bien, Troy Baker Muy bien, tío De verdad Pues sale Y como decían Podemos o luchar O win Death Stranding Pues con esto Vamos a terminar Chavales Para los que os hayáis pegado Todo el rato Aquí Lo primero Pues muchas gracias Mi traducción ha sido Pues un poco Un poco callejera Un poco como A bote pronto Como he ido pudiendo Al final Pues lo hemos traducido todo No sé cuánto rato Llevo en directo Haciéndolo Pero bueno Un buen rato Y ya sabéis que esto Para importar A YouTube Bueno, pues nada Yo me despido ya Like, comentar Favorito Suscripción Totalmente gratuita A mi canal Estoy en un montón De redes sociales Las cuales podéis ver Por aquí arriba Y que pasa Redes sociales Siempre con el nombre J.O. Acrobatel Ay Para los que me caéis Desde YouTube Recordad que Si activáis la campanita Os va a avisar Cuando esté en directo O cuando suba vídeos Lo cual pues A mí me ayuda Y nada Yo espero veros En próximos vídeos Y directos Chicos Recordad O que sepáis Que también quiero Hacer algo así Que Con los trailers De Death Stranding Y soltando Tres o cuatro teorías Propias Y otras tantas Que hemos ido Con el paso De los años Leyendo Por internet Y pues nada Simplemente para teorizar Este juego Al que nos invita Kojima a jugar De montarnos Movidas en la cabeza Intentando descifrar Todo lo que nos pone Ya me he despedido Ya he dicho todo eso Pues nada Chicos Yo espero veros En próximos vídeos Y directos Majas y majos Portaos bien Sea buena gente Eid con Dios And that's it